Agradecer sobre todo lo primero a Lucas y a la empresa Aqualia que esté hoy aquí en esta firma del contrato, a su parte Linacua, agradecer también la predisposición que ha tenido siempre, como ha dicho el representante de Aqualia, para buscar soluciones a los ciudadanos de Linares. Al final es una obra muy necesaria que se va a desarrollar en la parte baja de la calle Pontón y toda la calle Baño hasta Periquito Merchor y viene a solventar un problema, sobre todo, de inundaciones y renovar y favorecer la renovación de esa canalización que hay debajo de calle Baño. Y ya aprovecharemos, desde el servicio de la Concejalía de Obras, están trabajando en ello para arreglar calle Baño, puesto que creo que se ha dotado con cerca de medio millón de euros, 400.000 euros, la inversión en remodelar toda esa calle y ya veremos a ver si con un pavimento o peatonalizando la zona. Agradecer la predisposición de la empresa, como ha dicho, para eso se generan este tipo de empresas y se acometen este tipo de coordinación entre empresas y ayuntamientos para favorecer y siempre buscando lo mejor para el ciudadano y para la ciudad. El inicio de la obra tiene que ser inminente. Nosotros ya el proyecto lo está redactando la propia empresa y esperemos que esté en breve. Nosotros ya está el acuerdo plenario, como sabéis, acordado y certificado. Hoy vamos a proceder al contrato y espero que en pocas semanas se puedan empezar a ver el inicio de la obra, como he dicho, tan necesarias para calle Baño, para acometer ese problema de inundaciones en la zona y para renovar, sobre todo la calle Baño, que es algo que viene también adherido a este tipo de obra. ...al colector. Ahora mismo hay una capacidad de colector y un problema con piedra, curva. Se hizo un estudio por parte de la empresa de dónde se recogía agua al renovar y al expandir linares por aquella zona, por la zona de la América. Pues hace que recoja más caudal de agua esta parte de linares y lo que viene a solventar con una intervención en renovación y aumento de caudal este problema de inundaciones. Yo creo que es un día de celebración para todos y para el pueblo de Linares también, para la ciudad. Linaqua se montó para eso. Nosotros, como Aqualia, somos el socio tecnológico y se montó para buscar soluciones a los problemas. Y en este caso, ante un problema del agua, que necesitaba una serie de inversiones, se ha buscado una solución en una época económicamente difícil que no supone ningún incremento al ciudadano y que se va a resolver con cargo a partidas futuras. Pero el problema se va a resolver. Ahora se va a resolver en este año, la obra debe estar terminada. Con lo cual yo creo que es un motivo de satisfacción. Y justificamos para lo que fue crear esta empresa, para buscar soluciones tanto tecnológicas como técnicas como económicas financieras, para que el ciudadano pueda tener el mejor servicio y al mejor coste posible. Como ya se dijo en el Pleno, cuando se aprobaron todas estas obras, como la del Arroyo, son dos obras que van aparejadas. Porque la obra de la calle Baños termina, como ha dicho el alcalde, en el Arroyo. Y además, la renovación de la pavimentación de la calle Baños le va a dar dignidad a esta zona comercial de Linares. Ahora mismo, la zona que hay hecha peatonal, que tendrá unos diez metros, no tiene mucho sentido. No hay nada más que pasar por la calle Baños y ver el volumen de comercio que ha cerrado, a raíz de no tener esa visibilidad para el ciudadano. Y esta misma obra también va aparejada, a su vez, con la zona de bajas emisiones. Con lo cual, vamos a dejar la zona centro como un todo. Y, como ya he trasladado en alguna ocasión, poniendo a Linares como la ciudad que es. Tiene que ser una ciudad con acento. Y, al final, lo que se le da es importancia a la zona centro, esa importancia a la zona comercial. Y son intervenciones que queríamos que eran necesarias, hacer intervenciones de calado. Y este equipo de Gobierno ha demostrado la valentía de tener esa capacidad de sacar adelante este tipo de intervenciones, que se dirían que haber hecho hace mucho tiempo, porque estas obras ya se han aprobado hasta en tres consejos de Linares, en tres años consecutivos. Y, al final, pues, bueno, tenemos la suerte de haberlo sacado adelante, además, por unanimidad. Con lo cual, lo único que nos queda, que en el plazo de unas tres semanas aproximadamente estará el proyecto, por nosotros, en cuanto a todo el proyecto, empezar con la obra y que esté lo antes posible.